¡Y si! ¡Hasta el patio de juegos! ¡Por fin! ¡Cómalo! ¡Sí! 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 Después de tanto tiempo lo quitaron ¡Y por fin ha vuelto! ¡Sí! ¡Uff! ¡Cómo mola! A ver, vamos, es en escuadrones, no sé, a ver Un entorno de poca presión donde los amigos Pueden dar rienda suelta a sus creatividades Construye estructuras gigantescas Practica con armas y objetos Enfréntate a tus amigos Y... ¡Pás! ¡Pásatelo en grande! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Y bueno, chavales! ¡Pues! ¡Hola, gameplayers! ¡Bienvenidos un día más a los gameplays de Nico! Hoy estamos con más Fortnite Y hoy... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ha salido el patio de juegos! Después de mucho tiempo ¡Ha salido! ¡Y lo vamos a jugar! Lo que me gusta Aún sí que lo sé en los homes ¿Y qué... ¿Qué se hace? ¡Ostras! ¡Dama! ¡Zo material! ¡I am alone! ¡Ok! ¡He ganado la partida! ¡Sí! Vale Estoy yo solo ¡I am alone! ¡Saber alone! ¡Ay! ¡Cómo mola! Tío, tengo tantas ganas O sea, en teoría ¿Aquí qué se hace? Muy bien Aquí tengo el Snipe Vamos a ver ¿Qué hacemos? No sé qué vamos a hacer, ¿eh? ¡Oh! ¡Tengo una hora! Para... O sea, la tormenta Avanza en una hora Bueno, vale Muy bien Vamos a apretar esto ¡Fijaros cuánto de material da! O sea, en un momento Ya tengo Seis... Setecientos Vente A ver cuánto... Ah, el máximo Sigue siendo novecientos Vale No, no estoy haciendo cosas chulas A ver ¿Qué hacemos? Me siento Pero es que... Ya sabéis 500 de material ¡Oh! Se me ocurrió una idea Cruzar toda la isla Con esto ¿Qué lejos? Hemos Acabado Estoy un poquillo nerviosa Bueno, lo voy a probar En una distancia Que si me caigo Pues este Este no sería Vale, sí Sí que me hago daño Genial Vamos subiendo Es suficiente altura O sea Hemos venido Voy a marcar ¿Desde dónde hemos venido? Hemos venido Desde... Aquí Y hemos... O sea Hemos cruzado Todo esto Voy a cruzar todo Esto es un momento Esto es un momento Para que os diga Chavales Que no me gustan Mucho las alturas No Tengo que estar Encima de Ciudad Comercio Debo pasar Por todos Los lados Dentro de poco Empezaremos Con los ladrillos Y pasaremos A cabo El chacarrado Oh Oh no Se nos ha acabado El material Oh Claro Que tenía 900 más De ladrillos Bueno Me estoy aburriendo ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer El super castillo Ah claro Que no puedo más Reparación en 8 segundos What the What the What the What the What the What the Oh que vuelvo a caer Claro Oh esto mola mazo Esto como mola Bueno da igual Ahora vamos a volver Mola mazo Volver a caer Buah Fijaros lo que hemos hecho Bueno pues esto Lo voy a pasar A cámara rápida Luego creo que se me ocurrió una idea Imitar el Oh si hay madera Ah que ahí debajo he sacado Osea ahí debajo tenía material ¿Os fijáis en esto? Osea Está Está casi todo tapado Ahora comenzamos en la ciudad Comenzamos a tapar ciudad Ciudad socavón Bueno Cada vez vamos haciendo 99 suelos más Una cosa Abandonar la partida Atención del cliente Privada de él Mira Ahí estabas Madera Gracias Todo está Todo está tapado What What the Si Todo tapado Ya tengo 700 Tío Más 50 No tengo más material Pues adiós Reparación en Venga quiero que la tormenta sea un poquillo más rápida Vale me caigo Buah fijaros como se ve desde arriba Osea fijaros que he hecho He hecho la maravilla He hecho la maravilla Es que fijaros que Maldita Cosa Acabamos de hacer Cada vez vamos cubriendo más Mira cada vez que me quede sin materiales Me tiro Solo quedan 30 La vida 29 Y ahora La vida era buena Bien Bien Al menos He conseguido 44 más de material Vale Genial Osea ¿Habéis visto todo esto? La mayoría es marrón Es que mola mazo Tapar socavón Vale Ya tenemos Esto se nos va acabando rápido Vale Sí Creo que puedo llegar Puedo llegar a acabar esta línea Bueno Exactos no era Vale Genial Cuesta arriba Cuesta arriba Lo sé que cuesta Ah espera Y tengo que hacer una Unas dos rampitas Estoy un poquito Emocionado Y un poquito nervioso Y vamos a intentar llegar hasta pisos picados Y ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué pro? Dios mío Pero no me ha salido bien No me ha salido bien Hala I'm gonna be Nobody más Chavos Pues se me acaba de ocurrir Una idea Que es Escribir mi nombre Encima Y luego Me tiraré De un sitio Osea Moriré Me haré matar Y luego caeremos Desde arriba Y veremos mi nombre Y también He hecho un esquema Fijaros Aquí está la N Esto serán 10 10 bases De dos niveles Aquí haremos la sexta La I será espacio Y también he hecho para la C Y la O Ha molado Y bueno pues Sin nada más y nada menos Vamos al patio de juegos Vamos al patio de juegos Creo que si limpiamos el bosque Será llano En el bosque Solo estamos nosotros Vale Ahora Ahora se que desplegamos el vintage Encogerá en una hora Osea La tormenta va a encoger en una hora Es demasiado tiempo Para una tormenta Limpiamos esta zona Vale Creo que ya tenemos bien Pues fácil A ver Empezamos No Un poquillo más Esta línea Unas líneas más Vale Esto menos Ahí no Ahí no Bueno pues Comenzamos Vale El primer era Esto 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 Cuatro A ver De cuantos Ya tenemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Ahora Es Dos aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Y cuantos eran Y luego hay Cuatro abajo Y arriba Y arriba hay unos Espera que Si está pegado Y arriba hay dos más Voy a lanzarme a coger madera Esta es la misma Ahí es Si Vale Pues entonces aquí hacemos Dos Cuatro Cinco Y ocho Y ahora Solo quedaría No Y el punto Vale pues ya está Así Ya hemos hecho la I Y la N A ver como está quedando Mi Está quedando bastante bien Está molando Vale ahora vamos a por el otro Que son Diez cuadrados Pero serían Tres Y comienzo Aquí Y serían Uno Ahí Vale Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Y diez Hasta aquí Uy hay que limpiar esta zona Se me ha olvidado esta zona Ahora Ya esas son de Son de seis De dos ¿No? Bueno Cuatro Cuatro Cinco Y seis Y seis Y ya está Y ahora Queda Coger esta madera Y voy a separar Uno Dos Dos Y tres Un Dos Y tres Y Es Aquí creo Pues Vamos Y aquí sería La O es de dos Esta primera Creo que es de Fíjate cuánto te da 530 Un árbol Bueno pues No aún queda la Bueno pues vamos a por la O ahora Y ya Cerrada A ver si nos ha quedado Chupi o no Espera voy a verlo desde el otro lado Que Se ve mejor Chupi Piruli ¿Cuántos quedan? Treinta Lo he fundido tanto ya Bueno pues N Bueno ese árbol lo tendría que quitar He dejado cuatro Bueno y ahora rompo esto Porque no me vale para nada Hay que No había visto eso No lo había visto bien Bueno ahora lo vemos Vale Pues Si Solo queda quitar Esto un poquillo de árbol Un poquillo de árbol más Vale ahora si que está esta zona limpia Ahí queda un poquillo de árbol Exterminador Me van a llamar el exterminador de árboles Porque He exterminado todo Y bueno también es que es material Material gratis Fijaros Bueno y ahora le vamos a Vamos a subirlo Vamos a subir de nivel Buah chavales Ya he acabado la La I La N Bueno la La I y la C Y estoy acabando la N Vale Y ahora aquí Muy bien esto Genial Y ahora No No Vale esto da igual No No sé por qué estoy haciendo los techos Ahora Ya he acabado ese palito Vale ahora Vale y ahora voy a por la O O Voy a por ti Que sepas O que voy a Hincharte Vuelvo a llenarme Nos estamos hinchando de material Ay No me fijé que la O La O es un poquito más chunga Sí Vamos a conseguirlo Solo nos queda esto Ya está Ya está Ya he echado la O Bueno pues chavales Me he matado solo Creo que podría Puedo volver a caer aquí Además que hay justo donde Oh no Oh no Fijaros chavales Como mola He puesto Nico He puesto mi nombre Como mola Dios Nico Nico Lo volveremos a repetir Seguramente O sea ahora Vuelvo a matarme Vale vale Ya lo buscaré Pero primero Buanico Adiós Hola Vamos a volverla a ver Dios Que chula Aquí parece Como que no se ve Ahí O sea a ver ¿Cómo puedo hacer Que lo veáis Sin que Nico He escribido Mi propio nombre Bua Como mola Como mola O sea Es super chulo Es super chulo Es super chulo A mi me encanta A mi me encanta Como me gusta Te da tiempo ¿No? Sí Te da tiempo Si justo caigo En el sitio Que he muerto O sea Al principio Parece como que No se vea Como que hay Un montón de árboles Pero luego Te acercas un poco Y se van Bua Como mola Mola mazo O sea Estoy viendo A mi propio nombre No entiendo Por qué siempre Estoy muriendo Todo el rato La N La N La N Y la I C O Nico Nico Me mola mazo Ay Luego faltaría Un punto Voy a poner Un punto Voy a poner Un punto Venga Corre Sí Pero luego ¿Dónde es La tormenta? O sea ¿Dónde cierra La tormenta? Sí Me encanta 5-6 segundos Venga Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo seguir Otra vez No Esta no te mata Pues voy a hacer otra Voy a hacer otra Que me mate Ya está Adiós Sí Venga Solo Solo quedan 25 segundos Venga Rápido Reparación Quiero volverla A ver Con el punto Ale El puntito No ha quedado Muy bien Ese punto Bueno ¿Y dónde? Vamos a observarlo Tranquilamente ¿Dónde se cierra? ¿Dónde se cierra? Quiero verlo Las máximas veces Posibles Bueno Voy a ir Hacia el medio De ¿Cuál sería El medio? ¿Cuál sería Lo siento Nico Como mola Es que me encanta O sea Fijaros Como mola Lo siento Nico La tormenta Te va a comer Venga Solo Tengo que conseguir Un poquillo más Esto mismo Me vale Ya está No Más altura Ya Uno Un spin Justo Pues adiós A la mesa Resiste Nico Resiste Sabe que voy a Sabe que voy a Por él Lo sabe Mira la tormenta Está allá Tengo que verlo Si aún más Me voy acercando Claro Sí Por última vez Te veo Ahí estás Amigo Voy a quedarme A verlo La tormenta Mala Tengo que irme Lo siento Nico Vale Ya mismo Me voy a volver A tirar Sí Venga Reparaciones Reparaciones Please Voy a salir Fuera de la tormenta Creo No Dentro Quiero verlo Quiero ver Quiero ver Cómo se cierra Nico Te puedo seguir viendo Lo eres No No Nico te has matado como siempre bueno, ha molado mucho he quedado he ganado y bueno chavos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si de verdad os ha gustado dadle a esto y no a esto nos vemos en el próximo vídeo y un super mega abrazo y acordaros que me podéis poner en los comentarios de que puedo hacer en el patio de juegos más cosas y lo haré seguro y un super mega abrazo hasta mañana